Hemos descubierto este parque con mi mamá, Yellow River Park. Ya pasamos por los Horse Trail, por los Bicycle Trails. Ahora estamos acá en el Multi-Purpose Trail. Es un trail para caminar, para correr, para skateboard, bicicleta. Y es en largo. Quiero averiguar cuántas millas de largo es. Gracias por ver el video.